Inicia la competencia internacional para Tucanes femenino en 2023. El circuito mundial de Rugby Sevens en Canadá, en la ciudad de Vancouver, será el primer reto. Las colombianas harán parte de los 12 equipos femeninos que se enfrentarán en este torneo orbital. Poder consolidar el equipo y también poder probar nuevas jugadoras, ya que tenemos tres debutantes y esperemos poder que se vea reflejado todo lo que venimos trabajando. Previo al viaje, Tucanes Colombia se concentró en la unidad deportiva de Castilla, en Medellín, con 19 jugadoras de Bolívar, Valle del Cauca, Rizaralda, Bogotá, Norte de Santander y Antioquia. Aquí se definió el listado de deportistas que viajaron a Vancouver. Mis expectativas es disfrutar, seguir aprendiendo, sumar para el equipo Tucanes Colombia y también para mi región. Dar todo de nosotras durante todo este proceso y además de esto, fortalecer todo lo que hemos venido entrenando durante esta concentración bastante. Las Tucanes jugarán el circuito mundial de Rugby Sevens de Canadá entre el 3 y el 5 de marzo. Las colombianas hacen parte del grupo A junto a Nueva Zelanda, Fiji y Gran Bretaña.